¡Hola comunidad! Es momento de nuestra pausa. Acompáñame a realizar los siguientes estiramientos de mano y brazo. Los puedes hacer en tu lugar de trabajo. Comenzaremos con la espalda recta haciendo una respiración profunda. Haremos tres repeticiones de cada uno con un minuto de descanso entre cada estiramiento. Elevaremos nuestro brazo a nivel de hombro. Haremos un puño dirigiéndolo hacia abajo. Con ayuda de la otra mano haremos presión durante 15 segundos. Haremos lo mismo del lado contrario. Llevaremos el brazo a nivel del hombro y con ayuda de la mano contraria realizaremos una hiperextensión durante 15 segundos. Realizaremos lo mismo del lado contrario. Con brazo a nivel del hombro empuñaremos nuestro pulgar y con ayuda de la mano contraria haremos presión hacia abajo durante 15 segundos. No olvides hacer lo mismo del lado contrario. Con el brazo a nivel del hombro empuñe. Con el brazo a nivel del hombro empuñe. Con el brazo recto pasaremos línea media y con ayuda del brazo contrario ejerceremos presión hacia el tórax durante 15 segundos. Realizaremos lo mismo del lado contrario. Llevaremos el codo en flexión hacia atrás y con ayuda de la mano contraria ejerceremos presión hacia abajo durante 15 segundos. Continuando con el otro brazo. Llevando los brazos hacia atrás entrelazamos los dedos y realizando una hiperextensión con un movimiento hacia arriba. Lo más que podamos durante 15 segundos. Eso es todo por el video de hoy. Te recomendamos hacer estos estiramientos a la mitad de tu jornada laboral. Nos vemos. Adiós. Altyazı M.K. CC por Antarctica Films Argentina